También con los temas que ustedes quieran bailar, ¿eh? Bienvenidas, esto es Bradley ¡Wipa, whipa! ¡Vaya Estela! ¡Avolucionamos! ¡Alicia y Macario! ¡Saludos! ¡Ay, Chabela, Chabez! Tú sabes a lo que sabes ¡Ay, Chabela, Chabez! Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabez Contigo quiere piensarme Dame gusto, Chabez Contigo quiere piensarme ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Y el de la Enriquean! ¡Nos vamos mañana! ¡Antes que amanezca el día! ¡Nos vamos mañana! ¡Antes que amanezca el día! ¡Para Guatemala! ¡La tierra de la alegría! ¡Para Guatemala! ¡La tierra de la alegría! ¡Nos vamos mañana! ¡Nos vamos mañana, Chabez! ¡Para Guatemala! ¡Nos vamos mañana, Chabez! ¡Para Guatemala! ¡Eso! ¡Alegría! ¡Pero con quién! ¡Pero con quién! ¡Se lo digo! ¡Con Bradley! ¡Para Guatemala! ¡Vaya! ¡Alegría! ¡Otras! ¡Jo! ¡Eso! ¡Qué musicá! ¡Vaya! ¡Abía! ¡Qué! Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame justo Chave, contigo quiere piensarme Dame justo Chave, contigo quiero piensarme Nos vamos mañana, antes que amantes que el día Nos vamos mañana, antes que amantes que el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chave, para Guatemala Nos vamos mañana, Chave, para Guatemala Pero con quién, pero con quién ¡Combrale! Oye, 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 oye 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 Oye